Desde que tú llegaste Sé que me tocaste Me siento en otra parte Estoy insoportable Mis amigos se aburrieron de mí Eres muy complicado No importa que me escondas Siempre algo me conecta a ti Dos corazones están dentro de mí 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 Desde que me llamaste Mi vida es un misterio Desde que me tocaste Tengo una razón para ti Es muy complicado Desde que tú llegaste Solo tengo tiempo para ti Los corazones están dentro de mí Los corazones están dentro de mí Los corazones de arte y dentro de mí Los corazones de arte y dentro de mí Ahora mucho ruido, venga Los corazones de arte y dentro de mí 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 Dentro de mí Gracias.